¡Casa! ¡Venga, venga, familia! ¿Dónde están? ¡Todos esos brazos del pon de traiguera! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Saken my dick! ¡FESTIVAL! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Morush! ¡No, no, no! ¡Morush! 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 ¿Yeah? ¡Morning! ¡Ya! ¡Hola! ¡Morning a hoy! ¡Gracias! 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 ¡Vamooo! ¡Moyen! ¡Gracias! 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 ¿Dónde está tu ojo? Ponte tú también ahí, hombre. No veo nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal!